Ay, a mí me va a dar algo, esto no puede ser. Doña Regina, tranquila, por favor, usted nos prometió que iba a ser fuerte. Paco, ¿tú lo sabías? ¿Todo, todo, todo? Sí, Regina, yo lo sabía todo, 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 todo. Yo sé que parece una locura, pero es cierto. Primero, Julianita se convirtió en Maritza Ferrer. Después, Bárbara Montesinos descubrió su secreto y lo aprovechó en su beneficio. Y ahora Bárbara Montesinos es Maritza Ferrer. Ay, Dios mío, yo sin saber nada. Y lo más importante es que el detective Rosales la va a atrapar. Es que no lo puedo creer, esto es demasiado para mí. Así que fue el espejo de mi tía Mercedes. Con razón, jamás me dejaba acercarme al laboratorio. Guardaba ese espejo con tanto celo. ¿Y dónde está el espejo? Se rompió, mamita. Bueno, esa mujer lo rompió y quedó convertida en Maritza Ferrer para siempre. ¿Qué calvario el tuyo? Has debido sufrir mucho diciéndole mentiras a todo el mundo para que nadie te descubriera. Pobrecita, mi niña. ¿Y Marcos? ¿Él sabe todo esto? No, no, mamita, él no lo sabe. Él cree que está casado con la antigua Maritza. Entonces, cuando él estaba enamorado de Maritza Ferrer, te amaba a ti. Sí, mamá. Pero él no sabe lo del cambio, así que lo perdí para siempre. ¿Me vas a dejar con la mano estirada o es que ya no quieres vender el collar? Bueno, lo que pasa es que este collar es finísimo. Y vale un poco más de 500 dólares. Fíjate que te escuché hablar con Julián y si lo estabas vendiendo en 400 dólares. Está bien, ni modo. Ahí te ves. Oye, no, 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 espera, espera, ve. No sabía que habías escuchado la conversación con Julián. Pero bueno, trato hecho. Toma y dame. A Juliánita le va a dar un patatús cuando sepa que lo vendió. Bueno, pero si no es mucha entremetidez. ¿Se puede saber cuál es el rollo con este collar? ¿Para qué lo quieres? La verdad no sé qué voy a hacer con él, pero lo justo es que esté en su lugar. Gracias. De nada. ¿Qué me quiere decir? ¿Finalmente resolvió lo de Juliana? ¿Qué le dijo doña Regina? Hablamos, sí, aclaramos todo. Y me imagino que esa mujer le dijo que Juliana es su hija. Bueno, Regina me dijo que no, que era un malentendido. Me lo imaginé. Yo lo sabía. ¿Qué venías a decirme? Es algo, es algo terrible, don Gabriel. Algo que no le va a gustar para nada. Precisamente es de Juliana. Eh, afortunadamente ya descubrió que no es su hija. Siéntate, por favor. Te escucho. Juliana. Juliana hizo algo terrible. Juliana me citó para venderme la fórmula que le escritó a ustedes. Me dijo que la comprara para que Empresas Marbella la fabricara. Es una atrocidad. Todo lo que me cuentan es increíble. Sí, y Marcos no sabe todo lo que pasó. He tratado de decírselo varias veces, pero... ¿Cómo la ves de su boda? Pero nadie me creyó. Todos pensaron que yo estaba loca. Ay, no, pobrecita, mi niña. Pero, Juliana, ahora que lo sé todo, te prometo que voy a dejar de ser una preocupación para ti. No me voy a separar de Martín un solo segundo, lo prometo. Bueno, pero lo más importante es que no meta la pata, doña Regina. No puede abrir la boca, Maritza. Maritza, no se puede enterar por nada del mundo que nosotros sabemos que ella es bárbara. Fíjese que en la noche ella no se deja ver ni de mí ni del maestro Tapia, porque piensa que no sabemos absolutamente nada. Ay, sí, mamita, Luzmi tiene razón. Tienes que tener mucho cuidado con lo que dices delante de ella. ¿Qué? Pues fíjate, Juliana, que yo sin saber nada, disimulé muy bien cuando ella llamó a preguntar por ti y tu pa... Y Gabriel estaba aquí. Claro que Gabriel me juró que no le iba a decir nada a nadie, ni siquiera a Maritza. Espero que cumpla con su palabra. Eso nos va a dar más tiempo. Juliana, yo supe que ese collar apareció y me imagino que es muy importante para ti porque... Sí, mamá. Marcos, Marcos me lo regaló cuando yo era Maritza. Juliana, yo fui la que me llevé el collar. Yo lo empeñé. Sí, sí, comadre. Don Anastasio me lo contó. Pedro se lo compró a él y por eso la trepadora esa de Ginger lo llevaba a puesto. Hija, perdóname. Perdóname, por favor, perdóname. Sí, mamita, tranquila, no te preocupes. Lo voy a recuperar. Bueno, ahora sí, cuéntanos qué pasó con Maritza. Ay, no, 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 no. Lo peor, lo peor de todo es que Marcos llegó por casualidad a ese restaurante. Y esa bruja inventó que yo le estaba vendiendo la fórmula que le quité a los multis. En este momento, Marcos, lo único que debe sentir por mí es odio, rabia. Ay, no, no, no se imaginan la cara que hizo cuando, cuando me obligó a decirle que era verdad. Hola. Hola. Qué rico que me visites. Pues, mira, esta es mi nueva casa. No es mucho, pero Nino la arregló con mucho amor. ¿Y esa cara? Nada. Estoy muy mal, Antonia. Estoy muy confundido, no... No me siento bien, estoy sin rumbo. Necesito ayuda. Yo nunca te había visto tan mal. ¿Por qué nunca me había sentido así? Y yo aquí, encerrada, sin enterarme de nada. No, no estás bien. Estás con tu esposo. Con el hombre que amas, como debe ser. Bueno, Antonio, ¿sabes? Yo te aprecio mucho. Y te admiro. Eso que hiciste de irte de la casa, teniendo todas las cosas que querías. No te importó. Te fuiste a cualquier sitio. Eso sí, con el hombre que amas a tu lado, sin importarte nada. Qué bueno. En cambio, yo... Yo estoy mal. Mal de amores. Yo que pensé que era lo de Juliana con mi papá. Que ya habían confirmado en la noticia. Pero por lo que veo, esa carita tiene que ver con Marixa, ¿verdad? Tiene que ver con Marixa, tiene que ver con Juliana. Tiene que ver con todo. Yo estoy muy confundido y no... No sé cómo explicarte. Vamos a hacer una cosa. Cierra los ojos. Ah, Gato. Gato, Gato, por favor. Cierra los ojos. Respira profundo. Pon la mente en blanco. Ahora, sin pensarlo mucho, di lo primero que se te venga a la mente. Ya. Todo lo mágico que había entre Marixa y yo... se acabó. No puedo creer que Juliana te ofreció los derechos de la crema. Sí. Pero yo me negué rotundamente. Y lo peor es que ella pretendía que ustedes no se enteraran. Ay, pobre Marcos. Todo esto le cayó como un balde de agua fría. Es que eso no sea... Pepe. Sí.